Hola que tal, muy buenas a todos Soy Ronin1 En un video mas de Ark Survival Evolved Y bueno esta vez les voy a mostrar las criaturas de Extinction Ya estuve jugando un poco, ya se un poquito mas o menos Como funcionan Bueno miren les muestro Así rápido Ese es el gadget Este es lo que hace Todavía no les voy a enseñar como domarlo Pero bueno Harvestea, saca cosas Ahorita lo probé mas o menos Ahorita nada mas Es un breve vistazo así Bueno Saca Harvestea Y lo que hace Ya con la silla No creo que es sin la silla Producción Te metes a producción Y le das a que produzca Dependiendo de lo que quieras Hace rato me domé otro Pero pues solo tenia Aquí tenia polímero orgánico Aquí tenia polímero orgánico Osea que yo creo que dependiendo del cual te domes Te va a dar Bueno eso esta por confirmar Yo no se bien Pero bueno el otro me daba polímero orgánico La opción de poner polímero orgánico Aquí le voy a poner seda Que crea seda Y bueno los cristales Que tiene aqui arriba Ya cuando Eclosionan No se si Esos cristales Son los que va a sacar Pero te va sacando cristales Los recoges Los abres Y ahí te va a dar el recurso que le pediste Osea va comiendo Y ya los va sacando los cristales Y ya pues los Miren ahí va a comer Es con la mastica Dice que Que su sistema digestivo es Muy diferente Y que te puede Sacar este Esos materiales Osea puede producir esos materiales A partir de De madera y todo eso Fibra y piedra Todos los materiales sencillos Te puede dar materiales mejores Este El veo un azar Bueno esa ya es la metralleta Con la C La aprietas Y ya dispara Dependiendo de la estamina que tenga Se la va gastando Quitas el modo Y ya puedes correr un poco Con el click derecho Haz esto Ya se gasto la estamina Vamos a ver Vamos a ver que recarga Ese es el ataque normal Un garrazo Bueno pero hay que dejar que Recargue la estamina Una gran ciencia Es una metralleta Vamos a probarla por aquí A ver Ahí está Algo para matar Tiene algo de rango Tiene algo de rango No mucho A ver este Murió Bueno Ahí más o menos el rango Entonces click derecho Hace esto Entonces A corta distancia Sin apuntar El garrazo normal Con la C presionan Y ya dispara No le hace daño A tus criaturas Creo Bien Ahí le disparó Las flechitas Pero no le hizo daño Bueno Esta es la metralleta El dinometralleta Ok Este es buenísimo El enfoque Bueno Esto es como montura starter Lo puedes craftear Ahí en los nódulos Estos Night drops Aquí Solamente hay unos Como nódulos Ahí O módulos No sé como se llaman Y bueno Te dan un nivel 1 Y si quieres uno bueno Tienes que matar Enforcets No están tan difíciles Se pueden bolear Lo que ahorita Están boleadas Están bogeadas Las boleadoras En el servidor oficial No puedes bolear bien Y bueno Matas a este O sea el salvaje Y te da una print Así como una print De Esas de Flag y todo eso Bueno De ahí luego Lo puedes craftear En la En la impresora tech Si la tienes Si no la tienes Pues te toca craftearlo Ahí en el módulo ese Y bueno Lo que hace Pues se trepa Tiene algo de peso Creo que te sirve Para andar por ahí Trepa Mira Trepa Pero creo que Esas estructuras No Ahí está Trepa Mira Se sube Y andas por ahí ¿No? Ya bien contento Se teletransporta También Ahí está No sé No lo había visto Dos veces Me teletransporté Y si está recargando Hay unos que Solo te dan Uno Solo te dan Una vez Para teletransportarte Y bueno Aquí está Lo puedes dejar Apretado Lo sueltas Y ya te Te teletransporta Cuidado No estamos Aquí abajo Que tiene daño Por caída Pero no tanto Es muy Es movible Solo que Para pelear Pues no Solamente un nivel alto ¿No? Uno pequeño Pues no No tanto Este no es Gran ciencia Es trepa El teletransporte Golpea ¿No? Lo puedes craftear En el módulo ese Y bueno Aquí está Todo tech El amigo Y como Orgánico O bioorgánico ¿No? Mira O sea No es precisamente Un robot Es como Orgánico Robot Ok Bueno Ahora el gas Va Este Este Creo que es para cargar Tiene 4.320 O sea Están buenos Y bueno Lo que hace Pues es Tiene dos asientos Voy a gastar Tendrito El El aire Que agarra aire Y puedes volar ¿No? Dependiendo de como Lo Lo gastes Lo puedes apretar Bueno Cuando vas Moviendo las flechas Va gastando el gas Lo vas subiendo Lo puedes subir también Pero bueno Cuando se te acabe el gas Pues ya te caes Miren Y luego se hace daño Ojalá Luego Ehh Jalas más aire Y se llenan Ahorita tengo el god Así que pues no hay problema Para poder grabar A gusto Nada más Que es un poco Incontrolable Ese señor Y bueno Si se hace daño No crean Que es un globo Así Si se hace daño Solo que tengo el god Ya no se confíen Que es un balón Y rebota No Se hace daño Así que hay que volarlo Pero con cuidado Ahorita ya no voy Voy a volar Porque Si no Me voy a alejar Incontrolablemente Así para que no se mate Venga ahí Destruyendo No se le está pegando Ahorita le está pegando Algo ahí Ah bueno Esto es como el grifo No es el último Pero ahorita Vamos a matar Este No voy a matar Este No voy a matar Es como un grifo Este No hace mucho daño Pero tiene mucha movilidad Bueno Por eso ahorita Lo enseño Porque se aleja muchísimo Aquí tenemos El gas bag Y el meca Este meca Pues es Igual Armas la impresora Tech Tiene la espada Usa elemento Con control No perdón Es con el click derecho Lo dejas presionado Y con el click izquierdo Dispara Ahí está Te voy gastando el combustible Rellena Gasta elemento Cuando tiene elemento Puedes flotar Como un Este Como la Armadora Tech Aquí ya es puro Tech Bueno Más o menos Bueno Se sobrecarga Y le ven las piernas Está Sobrecargado Se calienta ¿No? Y tiene módulos Este es el escudo Este es con C Saca el escudo Yo creo que es como un escudo Tech Dice que si cambias de módulo Pues La durabilidad del escudo Pues Se va Perdiendo Así está El escudo dura Solo un tiempo No es como el escudo Tech Que dura todo el tiempo Que Que necesites Ahorita se regresa El escudo Bueno lo voy a cambiar Bueno ya se quitó Estos son Rockets Con C Con C Los lanzas Pero son así muy No son Teledirigidos Parece Los avienta así muy Desperdigados ¿No? Los son matones Ok A ver Aquí hay un dinero Acá está Vamos a probarlo Vean el espadazo Como es Lo mató El espadazo No gasta nada O sea que Buenísimo ¿No? Para estar ahí Dando melee Me maté una carburin Es que no había visto Oh my god Está muy bueno El espadazo Así si me gustó La pistola pues Más o menos Pero igual Y reideas Con esta Quien sabe Bueno para eso Hay que tener El elemento Y ya ven que El elemento No se pasa Hay que hacer Un boss En el En el Cerveal Que vayas a Que reidear Con esto ¿No? Aparte No sé Si le haga daño A la estructura A esta pistolita ¿No? ¿Qué más tiene? El este El cañón Es Primitivo Bueno M S C M Mech Sieg Sieg Ganon Módulo Bueno Cañón pesado Módulo de cañón pesado Para el mecha Es más o menos la traducción Con la celda aprieta Usa munición Y carga ¿No? Da un super rayo Tienen que esperar a que cargue Yo creo que hace muchísimo daño Y esto se va a usar mucho Para Para guerras Eso es lo bueno ¿No? O sea No Esto no usa No sé si esto sea con tech O esto se cree con tech Bueno Mira Se requiere la impresora tech ¿No? Bueno Para hacer funcionar la impresora tech Se requiere elemento Esta cosa No sé si requiere elemento Eso también Pero bueno Yo supongo que no Yo supongo que no Pero bueno Ahí está el cañón El otro módulo Es para Estas Mechas ¿No? O sea Creo que requieres tres mechas Para hacerlo Eso ahorita no lo voy a hacer Pero es para derrotar Al Al titán Yo me imagino que son En los tres mechas Y pues ya se hace un Super mecha Bueno Ese sería el El mecha La espada Para que lo chequen Es el más Digamos impresionante Este Bueno A mi no me gusta El diseño Está super feo Pero bueno De la historia sin fin Este Este es el El grifo De Extinction Salta Con Con la barra espaciadora Salta La apretan dos veces Y es como el 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 Tec La armadura tec A ver Les voy a mostrar Es como si hicieran esto Un salto Un impulso Con la armadura tec ¿No? Ahora vamos a ver A este señor Hace con Es un salto Nada más Apretes la barra espaciadora Y es eso Con la flecha A la izquierda Tomamos así A la derecha Perdón Esa es a la izquierda Esa es a la derecha Es que estoy viendo del lado También hacia arriba O sea hacia el frente La flecha A W Presionan W Y se va hacia adelante Presionan la S Y se va hacia allá Presionan Presionan la D Y se va hacia allá Pero gasta mucha estamina Ahorita yo tengo el Es un poco incontrolable Voy a dejar de apretar el botón Es un poco Se gasta mucha estamina Porque ahorita yo tengo El infinite stats Entonces Pues Ahorita puedo volar Lo que yo quiero Corre normal Ataca normal Pero no hace mucho daño Lo que he visto Esto es nivel 15 Obviamente no Son muy ligeros Esos si son súper Veloces Bien Esto con el Click Izquierdo Se avienta así Click Derecho Congela Dado A congelarlo No se muere Eso si creo que no se muere Solo lo congela ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? De WTF Bueno ahí solo lo congela Y ya pues Con esto ya lo machacamos Con la C Hace eso también El ataque Pueden saltar Y aventarse Con el Click Izquierdo Con el click Izquierdo Pueden congelar En el aire Así Aparece La mira Es para eso Para congelar Miren A ver si congelamos A este A ver ¿Dónde estás amigo? Si tiene rango Ahí lo congelan Y lo doman ¿No? WTF Pero no lo mata O sea Solo lo congela ¿Qué le pasa? ¿Dónde quedó? Oh my god Le vamos a llegar La cámara Ya se fue ¿No? Sí Son rápidos Bueno Este te recorre Grandes distancias Está super OP Para volar Ahora le voy a quitar Los finish stats Ahí para que vuele Ok No, no Se recupera Toda tiene Ajá Ahí ya se la gasta Ok El lanzamiento No es tanto Pero sí Gasta mucha Esta mina Ok Ya no puede saltar Ahí Oh my god Los bugs todavía siguen Ya he estado en el servidor oficial Y ahí están los bugs La boleadora Unas texturas Que te vas hacia abajo Bueno Creo que no hay fin del mundo Aquí Te vas al fin del mundo Y te matas Ahorita lo estaba haciendo No he llegado en oficial Al fin del mundo Pero pues No sé Pero bueno Este es el otro dino ¿Cómo se llama? Managar MR WTF Qué nombre Bueno Es como más gringo El nombre Este que me gustó muchísimo Es el último Es el scout Este sí Está bien OP Es una pokebola Son los lentes Y ya Para desplegarlo Use 20 Y es esto ¿No? Pues un scouter O sea Sirve para Scouter O Como reconocimiento ¿No? O sea Sirve para andar de chismos O de espionaje ¿No? Y todo eso También pega Pero no mucho Pega con el click Izquierdo Así Se avienta pues Con su cuerpo Y bueno Lo que hace pues Es detectar Miren Aquí Los salvajes Los salvajes Enemigos Perdón Los salvajes Los ven azul Los enemigos Los ven azul También No No se ven Las domas De los enemigos Se ven azul Así que no 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 te identifica Pero si Pero si te identifica Las personas Enemigas ¿No? Eso si lo hace Y muy bien Si detecta Super bien Y a través De las paredes Eso bueno Super OP Miren Esto está detrás De la pared Y aún así Lo detecta Cuando está detrás De la pared Pues pone La Miren Este detrás Del árbol Se ve un poco Más borroso Y cuando ya está Así Cuando lo estás viendo Directamente Pues ya se ve mejor ¿No? Se ve de De un color Más intenso Puedes marcar Para que tus amigos Lo vean así Con ese cursorcillo Eso está bien OP Pero si gasta Mucho Mucho Dust Usa Dust Polvo de elementos Si Dust es polvo Estas son las terminales Me parece Sí Estas son Las terminales Y es como Son drop Con estos viajes Aquí no hay drops Así como Peacons No sé si las Los Los caracteres Esos que salen Los drops Que caen allá afuera En la Wasteland En la ciudad basura O El basurero Wasteland es basurero En el basurero Afuera Así se le dice Se llama Wasteland Y ahí caen los drops ¿No? También caen meteoritos Yo creo que Estas te matan Nunca me he salido Al Wasteland Cuando están los meteoritos Pero bueno Ese es el scouter Gasta un buen De Dust Eso sí Hay que tener Una buena reserva De Dust Y ya si no lo quieres Usar Si lo quieres dejar De usar ya Le aprietas la E Pero cuando tú Lo usas Miren ahí está Mi personaje Se queda así Con Con el binocular Viendo Y soy vulnerable ¿No? O sea ahí Me pueden matar O sea que Lo mejor es esconderse O estar encerrado Para scouter Ya con la E Se regresan Lo único que hace Este es marcar ¿No? Ya cuando Quieres dejar de usarlo Solo presionas la E Y se regresa ¿No? Ya aquí está el scouter Luego se queda ahí Pues tienes Bueno ya me da miedo Que le peguen Y lo maten Y lo maten ¿No? No creo que tengan Mucha vida Lo regreso Al inventario Pero ahí se queda Miren O sea Está raro Así que lo tiro Y ahí está Ya se quitó Eso es lo que hago yo Para que no este Para que no lo maten ¿No? Y bueno pues son Son todos Yo pensé que iban a ser más Pero bueno Algo es algo ¿No? Ya por un DLC ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y bueno Hay varias mecánicas también La pokebola O la cryopod Esa cosa que guardan Los dinos En cryogenia Bueno por eso Lo enseñaré después Se lo guarda por 30 días Y ya después Se destruye la cryopod No sé Y bueno Este me gustó mucho Pero Ha sido super caro Super caro hacerlo Un módulo Ok Módulo acá Es como pegan Al piso Mira Si cuando impactan algo Saca las chispas Se Funde las piedras también Pero va a estar bien caro Este animal Con este Con jf No le hacen nada A tus domas Bueno pues ya Pagamos por un DLC El season pass Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Criaturas nuevas Y el scout Son siete Bueno Más o menos Ay bueno Pues eso fue todo Dale like Suscríbete Comparte Eso nada más Es un vistazo así Todavía no sé Cómo se lo man Son algunos Este pues es con berries Los mayas Igual No hay problema Yo pensé que iba a ser Más difícil Este El veronazor También Ah me faltó uno El owl Lo voy a sacar Lo voy a sacar Y está allá Porque está Miedo Bueno Este pues es Un argentav Un argentav Este está bien OP también Miren esto Con la C WTF Detecta Y se le va gastando La estamina Miren ahí abajo Visión de depredador O sea Esos son aliados Oh miren Lo que se puede matar ¿No? Ah no Ya cuando está más cerca Detecta Bien Y lejos Detecta Azul O sea Puros detectores Aquí ¿No? También cura Este Con el Click Izquierda Y cura Lo que esté ahí Cerca Y se cura A sí mismo También Rejurgita Su comida Es como su Caca Y es fertilizante Pero es Tiene 50.000 De nitrógeno Pues yo creo que Sigue bastante bien Para el Oh ¿Cómo le hace? Para el fertilizante O sea para Sí para reemplazar El fertilizante Y nada más Te damos uno de estos Y Junta su caca Creo que dura Muchísimo más Que un fertilizante Normal Igual se cura Cuando matas algo Se cura Como de Argentavis Lo que sí No agarra Eso sí No, no No puedo agarrar Como de Argentavis Ya será muchísimo Como que pega No sé si haga daño Uy a ver Vamos a ver Vamos al infinito Ok Vamos a ver Vamos a pegarle Algo debilucho Con la visión Del depredador Aquí No le doy Vamos a ver Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega No, no le hizo nada Solo así Si está muerto También lo veo muerto Y se cura como de Argentavis Igualito Es un Argentavis Pero modificado Este Con una skin Y con otras habilidades Ya se me estaba pasando Este animal Bueno Eso fue todo Denle like Suscríbete Comparte Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!